Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra aplicación gráfica. Recuerdo que estábamos construyendo una barra de herramientas en la cual habíamos conseguido ya introducir tres botones, negrita, cursiva y subrayado. Vamos a introducir en este vídeo tres botones más, pues para cambiar de color el texto. Por ejemplo, un botón para poner el texto en rojo, otro botón para ponerlo en azul y otro en amarillo, por ejemplo. Bueno, pues para hacer esto no tenemos más que ir a nuestro código y seguir agregando botones. Lo único que vamos a utilizar nuevos métodos constructores de la clase Styled Editor Kit para poner el texto de un color o de otro, como por ejemplo es el método Foreground Action, que no hemos visto todavía. Luego entonces, pues nada, no se trata más que de repetir la operación. Vamos a coger, por ejemplo, uno de los botones que creamos en el vídeo anterior, lo vamos a pegar pues un par de veces más y vamos a cambiar el nombre de instancia, ¿no? Por ejemplo, este botón pues voy a llamarle, pues por ejemplo, azul barra. Este será el que pone el color azul y a este vamos a llamarle, por ejemplo, amarillo barra. Vamos a agregar otro más que lo ponga en rojo. Luego entonces copio nuevamente la instrucción del botón y lo pego una tercera vez. Este se va a llamar, por ejemplo, rojo barra. Y luego lo que sí tenéis que tener, si estáis siguiendo la práctica a la par que yo, pues son tres imágenes GIF que le podamos dar a estos nuevos botones, ¿no? Entonces yo sí que lo tengo. Si voy a la carpeta donde estoy guardando todo esto, bueno pues observaré que tengo uno que se llama bola roja, punto GIF, bola azul y bola amarilla. Así es como se llaman mis imágenes GIF. Bueno, pues lo tengo en cuenta. Vamos con el primero. El primero es el azul, pues bola azul punto GIF. Sustituimos en la ruta, pues lo que teníamos antes por el nuevo botón. Este corresponderá al amarillo, pues bola amarillo punto GIF. Y este corresponderá al rojo, pues bola roja punto GIF. A continuación lo que hay que hacer es agregar estos botones a la barra, a través del método add. Bueno, pues vamos a agregarlos. Fijaos donde tengo la instrucción de barra punto add. Bueno, pues agregamos estos nuevos botones como barra punto add. Y el primero será azul barra, bien escrito si puede ser. Vamos aquí. El siguiente, barra punto add, pues será amarillo barra. Y por último, el rojo. Barra punto add, rojo barra. Bien, una vez que hemos hecho esto, todavía no le hemos dotado de acción a estos botones, ¿no? Pero vamos a ver si por lo menos en la barra de herramientas aparecen. Le damos al play y vemos que hay uno que no aparece. Fijaos como, pues tengo el azul, tengo el rojo, pero el amarillo, pues parece que quiere y no puede, ¿no? Esto seguramente es porque me he equivocado en el nombre. He llamado a este botón bola amarillo. A lo mejor es amarilla. Vamos a probarlo. Vuelvo a darle al play. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí los tres botones. Azul, amarillo y rojo. Evidentemente, como todavía no están a la escucha de ningún evento, pues no son capaces de poner el texto de ningún color, claro. Pero bueno, por lo menos están. Vamos a ver cómo dotarles de acción. Y para eso, pues tenemos que agregar el método AddActionListener a estas instancias y utilizar el método correspondiente de StyledEditorKit. Si nos vamos a la clase StyledEditorKit, bueno, pues vemos que este es el del subrayado. Voy a StyledEditorKit. Bueno, pues vemos que tenemos un método constructor. Bueno, tenemos una clase interna antes que es StyledEditorKitForegroundAction, ¿no? Y fíjate que nos dice la API que anActionToSetForegroundColor, es decir, una acción que establece el color frontal. El color frontal o color de texto viene a ser lo mismo, ¿no? Si pulsamos en esta clase interna, bueno, pues aquí tenemos el método constructor. Y vemos que este método constructor nos pide dos argumentos. El primer argumento es un string y el segundo argumento, pues es un objeto de tipo color. Evidentemente hay que darle color, pues de alguna forma lo tendremos que especificar. Y es de esta forma, con un objeto de tipo color, ¿no? Si pulsamos en el constructor para que nos dé un poco más de idea a qué se refiere con estos dos argumentos, bueno, pues en la API pulsamos en el constructor y nos lleva pues a la descripción del constructor. Aquí lo tenemos, ¿no? Y nos está diciendo que nm, que es el primer parámetro de tipo string, pues es un nombre de acción. Esto no es ni más ni menos que un nombre identificativo que le tenemos que dar a esta acción. Y como tiene que ser un string, deberá de ir entre comillas. Es un nombre que nosotros nos podemos inventar tranquilamente. Mientras que el segundo argumento, que lo llama fg, pues fijaos que nos dice que es de foreground color, es decir, el color frontal, tiene que ser de tipo color. Recordamos que ya hemos visto en vídeos anteriores, hace ya bastante tiempo, el manejo de los colores a través de la clase color. La clase color tiene un montón de constantes estáticas que hacen referencia al color. Como son estáticas, había que poner el nombre de la clase y a continuación el color. Por ejemplo, color.blue, pues lo que hará será establecer un color azul y así con el resto de colores. Visto todo esto, pues nos vamos nuevamente a nuestro código y ya estamos en disposición de dotar de acción a estos botones de la barra de herramientas. Bueno, pues el primero se llamaba azul barra. Pues nada, vamos a decirle que azul barra. Punto addActionListener. Y ahora, bueno, pues aquí habrá que especificar el constructor de la clase Stylet EditorKit ForegroundColor. New Stylet EditorKit. ForegroundColor. ForegroundAction, perdón. ForegroundAction. Y ahora, pues aquí hemos visto que nos pedía dos argumentos. Primero, voy a borrarlo porque vendría muy bien que Eclipse nos fuera marcando para que lo vierais bien, ¿no? Que efectivamente nos pide dos argumentos. Es que no sé por qué motivo, pues creo que estoy cogiendo la clase en vez del método. Un segundito. Aquí, esto es. Estaba cogiendo la clase en vez del método. Esto es lo que quería que ocurriera, ¿no? Que vierais como Eclipse efectivamente nos pide dos argumentos. El primero es el que mencionábamos hace un instante, ¿no? Bueno, el parámetro de tipo string, luego entonces abrimos comillas y aquí le damos un nombre. Por ejemplo, pone en azul el texto demasiado largo. Vamos a poner pone azul o poner azul. Pero vamos, que puede ser el que queráis. Y el segundo argumento que nos pide es el color. Es un objeto de tipo color. Se supone que ya sabemos manejar la clase color. Luego entonces color, punto, y a continuación el color. Bueno, pues blue. También vimos en su día por qué aparece el color en minúsculas y en mayúsculas. No lo voy a repetir. Bueno, pues una vez hecho esto, se supone que el primer botón ya tiene la acción correspondiente. ¿Qué hay que hacer con los siguientes? Lo mismo, pero cambiándoles el color. Para no tener que escribir tanto, pues cojo toda esta instrucción, la copio un par de veces más y voy cambiando instancias. Es decir, aquí en vez de azul barra, pues tendrá que ser amarillo barra. Y en vez de poner azul la descripción, pues será poner amarillo. Y evidentemente en vez de color, punto, blue, pues será color, punto, yellow. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Siguiente, pues el siguiente será el rojo barra. Pues entonces nombre de instancia, rojo, barra. Y lo mismo, pone rojo como nombre, descripción de la acción y color, punto, red. ¿No? Hecho esto, pues vamos a comprobar a ver si funciona. Luego entonces le damos al play. Aquí tenemos los botones de los colores. Vamos a escribir un texto. Vamos a darle un tamaño más grande para que se vea mejor. Pero primero vamos a seleccionar a qué texto le quiero dar el tamaño. Ahí está. Y ahora, pues le digo azul. Y lo pone azul, amarillo, amarillo, rojo, rojo. O sea, estupendo. Vamos a ponerlo además en negrita. Vamos a ponerlo en cursiva, lo subrayamos. Es decir, podemos ir utilizando todas las combinaciones que conocemos. Con el botón derecho también le podemos quitar la negrita. En fin. Bueno, pues parece ser que funciona adecuadamente. Luego entonces, objetivo cumplido. Los botones de los colores ya están aquí. Bueno, pues vamos a agregar ahora tres botones más. Los correspondientes a la alineación 3 o 4. Porque tenemos en un procesador de textos alineación izquierda, alineación centrada del texto. Alineación derecha y alineación justificada. Si nos vamos a la API de Java, y nos vamos concretamente a la clase Styled Editor Kit. ¿Estoy en ella ya? No, estoy en Foreground todavía. Ahora sí. Bueno, pues vemos que esta clase tiene una clase interna, que es la clase interna Styled Editor Kit punto underline action. Underline action, no, perdón. Alignment action. Esta. Bueno, pues esta lo que hace es cambiar la alineación del párrafo, ¿no? Tal y como nos indica la descripción de la API. Si pulsamos en la clase interna, nos lleva a la API a esta clase interna y vemos que el constructor de esta clase interna, igual que ocurría con el de Foreground Action, nos pide un string que hace referencia a la descripción de la acción y también un parámetro de tipo entero. Este parámetro de tipo entero hace referencia a la alineación. Yo lo que he hecho es ir haciendo pruebas, ¿no? Porque fíjate que nos pide un parámetro de tipo entero, pero si pulsamos en el constructor, nos dice que el parámetro de tipo entero tiene que ser mayor o igual a cero, pero no nos dice, por ejemplo, si poniéndole un cero, pues es alineación izquierda, centrada, derecha, o poniéndole un uno, qué tipo de alineación es. Y la verdad es que en la API no viene esa referencia, con lo cual se trata de ir probando con valores superiores a cero para ver cómo cambia la alineación del texto. Pero bueno, visto de qué va desde la API de Java, pues nos vamos a Eclipse y vamos a incluir cuatro botones más. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, fijaos que yo en el vídeo anterior incluí un separador a modo de comentario donde empieza el texto de la barra de herramientas, ¿no? Fijaros todo el texto, todo el código que llevamos ya. Bueno, pues vamos a tener que agregar cuatro botones más, con lo cual serán cuatro instancias más, cuatro líneas más para poner esos botones a la escucha, cuatro líneas más para agregar esos botones a la barra de herramientas, y bueno, funcionará, pero nos va a quedar muchísimo código. De todas formas, vamos a hacerlo así, aunque después lo mejoremos, ¿no? Lo optimicemos. Luego entonces, vamos a ello. Tenemos que instanciar cuatro veces más la clase jbutton, porque necesito cuatro botones nuevos. Por supuesto, estos botones nuevos tendrán que hacer referencia a una imagen GIF que deberíamos de tener para dotar a esos botones de la imagen de alineación, ¿no? Es decir, las rayitas que aparecen en todos los procesadores de texto. Si yo voy a la carpeta donde estoy almacenando estas imágenes, pues creo que lo tenía por aquí. Por ejemplo, derecha.gif es el botón de alineación derecha, izquierda.gif, justificado.gif, y debería de tener por ahí otro que es centrado.gif. Míralo, aquí está, centrado.gif. Yo tengo las imágenes de los botones donde siempre. Visto esto, pues nada, cogemos, por ejemplo, una instancia de jbutton, la copiamos, y la pego cuatro veces más, ¿no? A lo mejor sería buena idea, ya que tenemos tanto código, pues ir incluyendo, como hice anteriormente, pues comentarios de tipo separador, pues para que veas dónde están los de negrita cursiva y subrayado, dónde empiezan los de los colores, dónde empiezan los de las alineaciones, pero si ya os lo dejo a vosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo llamaremos a esta primera instancia? Bueno, pues a esta primera instancia la voy a llamar, por ejemplo, a guión bajo izquierda, de alineación izquierda, por ejemplo. A la siguiente, pues le voy a llamar a centrado, de alineación centrada. A la siguiente, a derecha, de alineación derecha. Y a la siguiente, pues le voy a llamar a justificado, de alineación justificada, ¿no? Bueno, pues aquí están los nombres de las instancias. Siguiente paso, pues evidentemente, cambiar la ruta a las imágenes, ¿no? Hemos visto que en mi caso, voy a repasarlo otra vez, pues se llamaba centrado, derecha, izquierda, y justificado. Bueno, pues visto esto, cambiamos las rutas. El primero, pues será izquierda. Izquierda.gif. El siguiente será centrado.gif. El siguiente será derecha.gif. Y el siguiente será justificado.gif. Bueno, pues una vez hecho esto, siguiente paso. Antes de dotarle de acción, antes de eso, me voy directamente a agregar los botones a la barra, a ver si los he agregado bien. Luego entonces, aquí lo que tendremos que hacer es, voy a copiar esto siempre, para no escribir tanto, ¿no? Una, dos, tres y cuatro veces, el método add, para agregar, pues, los cuatro botones. El primero será izquierda, ¿cómo lo llame a este? Tengo a, a guión bajo izquierda. Pues a guión bajo izquierda, a guión bajo centrado, ¿centrado o centrada? Centrado. a guión bajo derecha, y a guión bajo justificado. Y ahora, pues vamos a pulsar en el play, a ver si efectivamente los hemos agregado, y bueno, pues sí, aquí están. Estos son los botones de alineación, ¿no? Bueno, pues aquí está la barra, fíjate, cuadra perfectamente con el tamaño que yo le di en su día, al marco, perfecto. Bueno, evidentemente, como todavía no nos hemos puesto a la escucha, no hacen nada, tampoco hay texto para que haga nada, ¿no? Pero bueno, se supone que al seleccionar el texto, y pulsar, por ejemplo, el botón de alineación derecha, pues este texto, uy, perdón, este texto decía, se me debería de ir a la derecha, ¿eh? Eso es lo que debería de hacer este botón. Lo mismo con el de centrado y con el de justificado cuando haya varias líneas. Bueno, pues una vez que hemos comprobado que los botones aparecen en la barra, los ponemos a la escucha, y para ponerlos a la escucha, pues lo acabamos de ver en la API. Hay que utilizar la clase interna styleteditorkit.alignmentaction, se llamaba. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver. Vamos con la primera instancia. La primera instancia se llama a-bajoizquierda. Pues a-bajoizquierda. .adactionListener y aquí, pues new styleteditorkit punto y la clase que mencionaba hace un instante, alignmentaction. Vamos a coger el método para que Eclipse nos marque los parámetros. El primer parámetro de tipo string voy a llamarle simplemente centrado. Esto era una descripción de la acción. Y el segundo parámetro era el número de tipo entero. Como no sé de memoria, pues ¿dónde lo va a poner? Voy a poner a este un cero. Al siguiente le pondré un 1, al siguiente un 2 y como me imagino que no será así exactamente, luego lo vamos modificando dependiendo de lo que haga cada botón. Ahora después lo veis, ¿no? Bueno, pues este ya está. Entonces, para no tener que escribir tanto como siempre, vamos a coger esta instrucción, la copiamos y la voy a pegar tres veces más. Una, dos y tres. Y ahora pues hago lo de siempre. Cambiamos el nombre de las instancias. La siguiente tendrá que ser a centrado. La siguiente tendrá que ser a derecha. La siguiente tendrá que ser a justificado. Y ahora pues cambiamos la descripción. Pues aquí... Ah, mira, le puse aquí centrado. ¿Por qué le he puesto centrado en el... La primera tiene que ser izquierda, no centrado. La segunda centrado, la tercera derecha y la cuarta justificado. Y ahora tenemos que cambiar el parámetro de tipo entero que es el que marca la alineación en definitiva. El primero le puse un 0, a este le voy a poner un 1, al siguiente le voy a poner un 2 y al siguiente le voy a poner un 3. Bueno, y una vez que hemos hecho esto, pues ahora vamos a ver qué es lo que hace cada botón. Me imagino que no corresponderá cada botón con la alineación. Sería mucha casualidad, pero vamos a verlo. Vamos a escribir, pues, una línea. Como esto se trata de seleccionar, perdón, de alinear un párrafo, no hace falta seleccionar el párrafo. Con que tengáis el cursor, pues, al final, al principio o en cualquier punto del párrafo, sería suficiente. Si yo pulso, por ejemplo, en el botón de alineación centrada, lo centra, izquierda, izquierda, derecha, pues mira, no sé, ha sido casualidad, ¿no? Es decir, el 0, alineación izquierda, 1, alineación centrada, 2, alineación derecha y el 3 debe ser justificada. Es decir, cuando tenemos varias líneas de texto, lo que es un párrafo compuesto por varias líneas, incluso voy a poner esto en tamaño grande para no tener que escribir más, aquí tenemos cuatro líneas de texto. Si os dais cuenta, por la derecha terminan en escalera, ¿no? Lo que debería de hacer, el botón de alineación justificada, es esa escalera tratar de que termine en línea, ¿no? Con lo cual, si yo le doy al botón de alineación justificada, pues efectivamente así es, ¿no? Funciona. Y los parámetros 0, 1, 2, 3 ha sido pura casualidad, porque de verdad que no lo sabía, yo iba a hacer pruebas ahora, los he ido poniendo de forma consecutiva, izquierda, centrado, derecha, justificado, y así pues parece que va bien, ¿no? Bueno, pues nuestra aplicación parece que va quedando bastante bien. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo lo que haremos será pues simplificar un poco este código, porque hay muchísimas líneas de código para construir la barra, ¿no? Vamos a intentar simplificarlo un poco, aunque de todas formas quedará bastante código, no tanto como ahora, pero quedará bastante código. Podemos dejar, por ejemplo, o podemos simplificar todas estas acciones de que se agregue a la barra, por ejemplo, y también todas estas instancias que hemos ido creando, ¿no? Quizá eso lo podamos simplificar. Pero bueno, eso como digo, lo veremos en el próximo vídeo. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.